Yo quiero saludar inicialmente a todas las mujeres de Colombia desde cada rinconcito de nuestro país y saludar el lanzamiento por fin del Plan Nacional de Mujeres, Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad para la implementación de la Resolución 1325 del año 2000 de Naciones Unidas. Un saludo especial a las organizaciones de mujeres, distintos territorios del país, a las niñas, niños, a las madres comunitarias, líderes, lideresas, activistas, población afrodescendiente, raizal, palenquera, indígena, mujeres campesinas, ROM, población con diversidad funcional en situación de discapacidad, comunidad LGBTIQ+, y en general a todos los que asumieron esta ruta, a todos los que asumieron esta tarea. Quiero saludar al embajador del Reino de Noruega, Nils Martín Gunnett, al representante especial, el secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maciu, al representante de entidades de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujer, Viviana Aido Almagro, a la embajadora itinerante para asuntos de género y política global feminista, Arlene Tittner, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, al ministro de las culturas, las artes y los saberes, Juan David Correa Ulloa, a la primera defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, a la viceministra de las mujeres del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, Tamara Matea Ospina Pose, al jefe de cooperación de la embajada de Suecia, Erich Norman, embajadores, embajadoras, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, mujeres integrantes de la mesa de género y cooperación internacional, la delegada de mujeres de la alianza 1325, Susana Mejía, delegada del comité de impulso, Luz Marina Becerra Paneso, delegada del comité de impulso, María Palachor, funcionarios del gobierno nacional y a todos en general, un saludo en este día tan especial. Lo primero que quiero hacer es saludar el liderazgo de las mujeres que por muchos años, desde las distintas plataformas de organizaciones nacionales, regionales, territoriales, que lideraron con mucho esfuerzo la necesidad de que Colombia, el Estado colombiano y el gobierno nacional asumiera con la creación y la implementación del Plan de Acción para la Resolución 1325. Un liderazgo que empezó desde hace 24 años y que no ha parado y quiero pedir un fuerte aplauso para todas esas mujeres. En campaña dijimos que el cambio es con las mujeres o no será y hoy estamos como gobierno nacional con nuestros liderazgos avanzando en la implementación de unas deudas históricas que el Estado colombiano y el gobierno nacional ha tenido con las mujeres de este país y una de esas deudas es la construcción conjunta de este plan de acción que por supuesto se lideró desde el año pasado con el apoyo de varias entidades de cooperación internacional que agradezco también a toda la comunidad internacional el papel y el acompañamiento al gobierno nacional para sacar adelante este esfuerzo. Quiero resaltar el liderazgo inicial de la Consejería para la Equidad de la Mujer en cabeza de nuestra lideresa Clemencia Carabalí que lideró los diálogos en territorios con las mujeres donde las mujeres pudieron colocar sus voces, pudieron colocar su sentir, pudieron colocar todo lo que necesitamos para que un plan de acción frente a la implementación de acciones de paz y seguridad en los territorios sea una realidad y sea con las mujeres. En segundo lugar quiero entonces también saludar el liderazgo y el trabajo que ha hecho nuestro equipo desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad en cabeza de la viceministra Tamara Ospina que ha liderado entonces la concertación y el diálogo con las 33 entidades del gobierno nacional para que se comprometiera cada entidad con acciones concretas y específicas en la implementación de este plan. Ahora nos toca dar otra pelea y es la pelea por el presupuesto porque tenemos un plan bonito y quiero decirlo aquí porque a veces nos ponemos felices porque ya logramos un plan pero el plan está en el papel y para lograr este plan por supuesto mucho esfuerzo pero necesitamos que se materialice en acciones que transformen y garanticen los derechos de todas las mujeres de Colombia en su diversidad. Esto por supuesto es una pelea que vamos a dar internamente como gobierno nacional pero es una solicitud y una gestión también para que la comunidad internacional, las agencias de cooperación contribuyan en la implementación de acciones concretas para este plan. Yo soy muy insistente con mi equipo porque a veces uno se deja llevar de mucha burocracia institucional y entonces los recursos económicos se van en puros talleres y charlitas y conversaciones que no transforman ni garantizan de manera concreta la vida de las mujeres. Como vengo del liderazgo social y sé que todas ustedes han pasado por ahí de tener que dejar sus hijos abandonados al cuidado de otras personas para dedicarse a ir al taller, a la conversación, sin embargo cuando regresan, regresan a casa sin un peso y sin un pan para darle alimento a sus hijos. Tenemos que garantizar que este plan de verdad dignifica la vida de las mujeres y de verdad contribuye al bienestar de las mujeres si no se queda en metodologías, eventos, talleres, charlas, que no digo que sean importantes pero que en contextos de conflicto armado donde hay mujeres que muchas que parecen a mí saliendo huyendo de sus territorios con dos y tres hijos no necesitan un taller, una charlita, lo que necesitan es una mano amiga que les ayude en cómo resolver las situaciones del día a día. Así que este plan tiene que contribuir de manera significativa a la garantía de los derechos de las mujeres. Por eso insistimos, siempre insisto mucho en no quiero talleres, no quiero charlas, quiero que me digan o quiero que hagamos que en realidad las mujeres sientan que lo que estamos haciendo está cambiando su vida, que en algo está transformando sus realidades. Así que vamos a trabajar juntas. Esta es una tarea que apenas empieza, ha sido un paso importante pero no termina aquí porque termina cuando logremos sobre todo un país en paz, un país seguro para las mujeres y para todos los colombianos y colombianas. Quiero resaltar la voz, el espíritu, los sueños y las esperanzas de 1.500 mujeres que participaron en los 32 departamentos en 21 encuentros macro regionales donde cada mujer pudo poner su voz desde su lugar de enunciación, desde sus experiencias, desde su origen, desde su raíz, desde sus experiencias con el conflicto armado y la violencia y eso es muy importante, eso es parte de la memoria que no se puede perder porque este plan ya termina siendo una cosa muy técnica pero yo creo que esa memoria de la construcción tiene que ser parte de la pedagogía y de la socialización que tenemos que hacer en este país para lograr espacios en paz y seguros para las mujeres y para la comunidad en general. Durante este año se han desarrollado o se consolidaron 105 acciones que van a ser implementadas por 33 entidades del gobierno nacional. Solo voy a resaltar los temas, las líneas temáticas que se plantearon para tener en cuenta la implementación del plan, no sin antes destacar los enfoques que también fueron construidos por las mujeres. Ellas han definido que la implementación de esas acciones deben tener en cuenta el enfoque de género, de derechos de las mujeres, de derechos humanos, interseccional, étnico, antirracista, territorial, de discapacidad, de ciclo de vida y de orientación social, así como de expresión de identidad de género diversa. En ese sentido, entonces, las líneas de acción que se plantean, la primera es mujeres guardianas de paz y participación en las negociaciones en los contextos territoriales, urbanos, rurales. En esta línea se definieron 41 acciones a cargo de 18 entidades del gobierno nacional. Las voy a mencionar, los ministerios de igualdad, relaciones exteriores, defensoría del pueblo interior y ministerio de las TIC, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación, la Policía Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. En la línea, por ejemplo, se definió, para mencionar solo uno, que la ESAT diseñará e implementará unas escuelas regionales de liderazgo político desde la perspectiva de mujeres afrodescendientes, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en formación política desde el feminismo negro, popular y antirracista, para la consolidación de la paz. La segunda línea, salud y bienestar integral para las mujeres y niñas, en sus diversidades, incluyendo las prácticas ancestrales y comunitarias, con un énfasis en salud mental, para la construcción de la paz y seguridad. Esta línea tiene seis acciones, a cargo de la ESAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Igualdad y Equidad. La tercera línea, vida libre de violencias contra las mujeres y las niñas, con énfasis en violencia política, para erradicar la violencia política, violencia sexual, violencia reproductiva, y violencias por prejuicios, motivados por orientación sexual, expresiones de identidad de género, de las víctimas en contexto de conflicto y post-conflicto, así como violencia étnica y racial. La unidad de búsqueda, las entidades, unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el Ministerio de Igualdad, Ministerio del Interior, Justicia, Ministerio de Defensa, la unidad de restitución de tierras, la SAE, la ESAC, la unidad para las víctimas, el Departamento Administrativo de la Función Pública, y la Agencia para la Reincorporación, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Medio Público RTBC. Cuarta línea, acceso a la justicia de las mujeres y las niñas víctimas de todas las violencias, especialmente las violencias políticas, sexuales reproductivas y basadas en orientaciones sexuales, en expresiones de identidad de género, de víctimas, de las víctimas, en un enfoque interseccional para la reparación y no repetición en situaciones de conflicto y post-conflicto. Hay 16 acciones y hay un sinnúmero de entidades también comprometidas con esta línea. La quinta línea, protección del territorio de las acciones de grupos armados e industrias extrativistas generadoras de violencia contra las mujeres. Aquí tenemos 12 acciones a cargo de la Agencia de Renovación Territorial, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, los Ministerios de la Igualdad, Equidad, Ambiente, Salud, Ciencia, Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes y Ministerio de Defensa. La sexta línea, Autonomía Económica de las Mujeres para una construcción de paz, y para la construcción de paz y seguridad en contextos territoriales, tanto en lo urbano como en lo rural. Aquí tenemos 10 acciones bajo la responsabilidad de la Unidad para la Restitución de Tierra, la Agencia de Renovación Territorial, el SENA, la Agencia de Reincorporación y los Ministerios del Trabajo, Igualdad, Comercio, Cultura y MINTIC. Y por último, la séptima línea, Movilidad Humana. Para las mujeres desplazadas, refugiadas, confinadas, migrantes, en asilo, hemos definido cinco acciones, encargo el Ministerio de Igualdad y Equidad e Interior, ICBF, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre otras. Con todas estas líneas de acción, yo creo que se evidencia, claro, hay acciones muy concretas, 105, no las voy a leer, pero yo quiero saludar y felicitar ese gran trabajo. Creo que si implementamos de manera eficaz este plan de acción, no sólo garantizaremos espacios seguros, libres de violencia y en paz para las mujeres, sino para la sociedad. Decir que tristemente han sido las mujeres, o hemos sido las mujeres, las víctimas desproporcionadas de los distintos conflictos armados que hemos tenido en nuestro país, y en la historia de la humanidad, también hemos sido las mujeres, quienes después de cada guerra, de cada conflicto, terminamos recogiendo las cenizas, los escombros de lo que queda en nuestra sociedad. Hoy seguimos aquí trabajando como mujeres, dentro del gobierno y por fuera del gobierno, cogidas de la mano, para transformar nuestro país, para lograr que este país, el país de la belleza, sea un país del amor, sea un país de la alegría, sea un país de la paz, sea un país donde a las mujeres no se nos violenque, por nuestra condición de mujer, por nuestras identidades de género, o por nuestros colores de piel. Necesitamos espacios seguros para todas las mujeres y niñas de Colombia, y seguiremos trabajando. Quiero decir que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, durante estos 16 días de activismo, frente a la violencia contra las mujeres, estamos liderando una campaña que se llama Vivir sin miedo. Vivir sin miedo es que no te cuestionen por la forma en como te visten, y no justifiquen como te visten las violencias. Vivir sin miedo es que nunca nos silencien. Vivir sin miedo es que podamos andar por cualquier lugar sin temor, a ser abusadas, a ser acosadas, o a ser asesinadas. Vivir sin miedo es lograr que en nuestros hogares, en nuestra casa, nuestros compañeros se comprometan también a erradicar las violencias machistas y patriarcales con las que nos han formado como sociedad. Vivir sin miedo es que a una mujer no la acosen, o no la abusen, el jefe que desea ofrecerle un empleo a cambio de tener que acostarse con él. Esas son las prácticas patriarcales y machistas que se sembraron en nuestra sociedad y que tenemos que erradicar porque le están costando la vida a las mujeres, a las niñas y a los niños, que también son abusados sexualmente en nuestro país. Vivir sin miedo es un derecho, así que aquí están las mujeres, pero yo quiero invitar a los hombres a que construyan espacios y entornos seguros para las mujeres y a que se comprometan a erradicar todo tipo de expresión machista o de acción machista que conlleva a que nosotras las mujeres tengamos que vivir con miedo en nuestro país. Queremos vivir en paz y sin miedo y en libertad. Y esa es la campaña que estamos liderando, por eso el compromiso es con cada hombre en nuestra casa porque no sabemos cuándo tenemos un potencial violador o acosador en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la esquina, en el vecino, en la vecina, en nuestra empresa, en cualquier lugar de los que ocupamos, sean lugares privados o sean lugares públicos. Saludo, aquí acabo de ver a Diana, saludo a nuestra ex ministra que también nos acompaña, ex viceministra de las mujeres que también nos acompañó y lideró este sueño y esta construcción que hoy se empieza a hacer realidad. Gracias a todos y a todas y seguimos mujeres firmes con el puño arriba hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias.